Que lo que viene va a querer, duro Mamita yo sé que si no tiene me va a quitar, duro Lo que le gusta es que mi piel es a que va, duro Todo lo que tiene ella sale a vacilar, duro Mi gata no pareja, es bien porque Ella le gusta la gasolina